El tiempo es uno de los principales factores que condicionan nuestras vidas. Para no perder el autobús o evitar que se caiga un jarrón al suelo, corremos. Pero para cocinar un guiso, hacer un puzco o conocer a una persona, necesitamos ir con calma. Yo tengo muy poco tiempo para contarle esto, por eso voy rápido. Hay ciertas cosas que dentro de 10 o 20 años habrán desaparecido aunque ahora nos parezca increíble. Twitter, Facebook, WhatsApp... Igual que han desaparecido otros, aunque en su momento les pareciera a nuestros antepasados que nunca lo iban a hacer, carretes de fotos, papel de la pared, SEA 600... Sin embargo, hay algunas cosas que han existido desde hace mucho y seguirán existiendo cuando usted y yo abandonemos este mundo. Bicicletas, poesía, puestas de sol... Pero también la muerte, la vejez y la enfermedad. Y una de las personas que mejor le puede ayudar con todo esto es su médico de familia. Pero él, al igual que yo, tiene muy poco tiempo, solo 6 minutos. Para atender, escuchar, pensar, aconsejar, curar, cuidar y acompañar a cada paciente tan solo cuenta con 6 minutos. Pero yo creo que las cosas de la salud, mejor tomarlas con calma. Vamos a contarle algunas cosas que su médico de familia puede hacer por usted y quizá usted aún no sepa. ¿Le conoce? Miren, es este. Bueno, un médico de familia es un médico que en vez de especializarse en una enfermedad concreta o en una parte concreta del cuerpo, decide especializarse en personas. Es una persona que se atreve a unir arte y ciencia, que usa como tecnología fundamental la comunicación. Yo quise ser médico de familia, supongo que porque para mí el médico médico era el médico de familia, ¿no? El médico general, el médico de cabecera. Practicar la medicina fuera del hospital a mí era algo que personalmente me llamaba la atención y me gustaba. Es ser un médico que es capaz de atender al paciente, es muy accesible y lo atiende en todos los aspectos. Lo atiende en un absceso que tiene, lo atiende en un catarreo, lo atiende en una depresión o en el desempleo. Tú aportas a ellos empatía, cercanía, conocimientos, consejo y ellos aportan a ti relaciones humanas que enriquecen tanto tu vida personal como tu vida profesional. Creo que es la mejor manera de ser médico. Las personas no nacen profesionales, se hacen. Se van formando poco a poco a lo largo del tiempo. Para ser médico en España el primer paso es ir a la universidad. Allí, a lo largo de seis cursos enteros se va formando en las distintas materias. Traumatología, nefrología, psiquiatría, ginecología, pediatría... Una parte teórica de amplio contenido y una parte práctica más variable según las universidades. Cuando se acaba este periodo, para acceder al sistema público de salud hay que superar un gran obstáculo, el examen MIR. Una vez superado este muro se abren distintos caminos. El médico que elige medicina de familia elige quedarse con todas las piezas del puzzle y jugar a encajarlas. Un médico de familia elige aprender un poco de todos los contenidos que afectan a la salud de las personas y lo aplica a cada caso concreto que se presenta en la consulta. Ese puzzle que construye el médico de familia durante su formación y esa forma de entender la medicina centrada en las personas y no en las enfermedades le hace ver más allá del problema de salud en sí y le otorga unas características que una buena atención primaria siempre debe cuidar. Una continuidad en el tiempo para que se establezca una conexión, una empatía, un conocimiento mutuo y eso forja una confianza. Nunca sabe cuándo va a aparecer un paciente con una enfermedad grave y el médico de familia en este sentido tiene que estar muy bien preparado para manejar esta incertidumbre y ser capaz de detectar a los pacientes que están enfermos y separados los que están sanos sin tener que hacer pruebas y ser muy agresivo con todos los pacientes. Ser capaz de enfrentarse a todos esos problemas con una capacitación que permita que el paciente se sienta seguro se sienta acogido por alguien que sabe y le puede orientar. Por supuesto no es responder al 100% de los problemas no hay médico, jamás pero llegar al 90% sí y en el otro 10% aconsejar. No solo somos médicos o somos padres o somos madres o somos hijos o somos primos o somos hermanos sino somos personas que tenemos un devenir en la vida tenemos un enfermar, tenemos un recuperar la salud y el médico de familia tiene que entender que todo ese espectro pertenece a su ámbito profesional. El individuo no es solamente una persona sola sino que está dentro de un grupo familiar y dentro de un grupo social más amplio como puede ser el barrio donde vive además trata de siempre no vernos a nosotros mismos como únicos profesionales que podemos ayudar a ese individuo para mejorar su salud sino vernos dentro de un contexto global de profesionales que trabajan para ese barrio o esa comunidad. Además de vernos a través de la consulta con su cita tener nuestros correos electrónicos, tener nuestros teléfonos para tener un contacto todavía más directo que el que pueden obtener en la consulta diaria. Este es el médico de familia y esto es lo que hace al menos en teoría pero si todo fuera como la teoría no estaríamos haciendo este documental habrá que ver cómo funciona su entorno y los problemas que tiene para entender bien la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!